La actriz Sintiaklitbo ha estado en el centro de las polémicas en los últimos meses. Recientemente su vida ha dado un giro enorme en cuanto a sus relaciones y a su carrera en la actuación. Sin embargo, ahora la actriz fue acusada de haber criticado a personas con identidades y gustos de géneros diferentes. Estas acusaciones no vienen por parte de ningún medio de comunicación, de algún influencer, de alguna persona en redes sociales. No, vienen por parte directamente de su hija Elisa. La hija de Sintiaklitbo ha decidido incursionar, subiendo contenido en redes sociales, pero este fue su gran debut. Ella subió unas fotografías en donde se pueden leer unos mensajes, en los que criticaba la respuesta que le dio la actriz. Luego de que la joven le presumiera que ya había llegado a los más de 50.000 seguidores en TikTok. Según la joven Elisa, cuando ella llegó con su mamá a decirle, ¡Oye mamá, ya llegué a los 58.000 seguidores en TikTok! La actriz le criticó su forma de ver la vida y le dijo que nunca podría encontrar una pareja de buen nivel si seguía teniendo ese estilo de vida. Parece ser que en ese momento empezó un gran conflicto entre ambas, pues Elisa aclaró que su mamá tenía ideas que hoy en día son vistas como de los viejos tiempos. A través de diferentes historias Elisa escribió, Es triste que la persona que más debería de apoyarte sea la que más critica. Hoy muy emocionada fui a contarle a mi madre que llegué a los 58.000 seguidores en TikTok. Tal parece ser que Elisa tomó la decisión de crear contenido en redes sociales de una manera más profesional. Es decir, que ella quiere hacerlo su medio de vida. Algo que supuestamente Cynthia Clitbo no aprobó. ¿Y quién le dio la siguiente respuesta? Te han de seguir puros señores cochinos y gente de tu escuela, si no, ¿quién más te seguiría? Según lo que también dijo Elisa, Cynthia Clitbo le aseguró que en su generación no habría buenos hombres, porque todos iban a ser ellos, que como iban a ser tan liberales, iban a ser como ella. Elisa se define a sí misma como una mujer que se siente atraída a las personas sin importarle su identidad de género, cosa que también ha criticado Cynthia Clitbo. Ahora Elisa ha pedido que por favor no la comparen con la actriz, ya que además de tener ideas muy diferentes, ellas no pueden coexistir. Además de que acusó a Cynthia Clitbo de segregar a las personas, de ser clasista y tenerle preferencia a un género en particular. Y que al menos ella, como su hija, ya estaba cansada de quedarse callada. Y es que recientemente Cynthia Clitbo se puso en el ojo del huracán, al dar a conocer públicamente su romance, con el comediante conocido como Rey Grupero, quien también se ha visto inmerso en muchos conflictos. Uno de los más llamativos fue cuando él trató de besar, sin su consentimiento, y sí, o sí, a Lucía Méndez, quien de hecho se vio muy molesta y no le pareció nada gracioso. Después de unos minutos, estos mensajes fueron borrados, y después Elisa Lira reconoció que se había equivocado al publicarlos. Luego de que Cynthia Clitbo en su propia cuenta publicara un video donde se les vio a ambas comiendo en un restaurante mexicano, Elisa pidió disculpas a su mamá. Ella admitió en otras historias de Instagram que estaba molesta con su madre por un conflicto. En otro mensaje, además de reiterar las disculpas a la actriz, admitió que siempre le ha causado problemas. Ella pidió a los medios de comunicación y seguidores que por favor olvidaran los mensajes anteriores, y que por esa razón los había borrado, porque estuvo mal. En otro mensaje, Elisa reconoció a Clitbo como la mejor madre, y que tienen ideas diferentes, pero a pesar de esto ella no dejó de agradecerle. Finalmente, Elisa reconoció que lo que pasó fue su culpa, y aclaró que la actriz no dijo absolutamente nada de lo que ella le atribuyó, admitiendo que sus palabras simplemente fueron consecuencia del típico los jóvenes. Ellos siempre escriben sin pensar. Ya para este momento, todos y cada uno de nosotros habíamos visto los mensajes. Los medios de comunicación los hicieron mucho más públicos, y se los dieron a conocer a todos en general. Por esa razón hay que tener muchísimo cuidado. Este tipo de cosas no se escriben, y menos se publican en redes sociales. Lo que actualmente se escriba en internet, ahí queda para siempre. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que hizo Elisa, la hija de Cintia Clitbo? ¿Crees que estuvo bien desde un principio que ella publicara los mensajes? ¿Crees que se justifica el hecho de que ella es adolescente y tiene ideas diferentes a su mamá? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo año 2021. Que se cumplan todos tus sueños, todas tus metas, y que logres hacer todo lo que tengas por delante. Te mando un abrazo gigante, gigante en donde quiera que estés. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.